Más de medio siglo entre los avatares de la industria musical, las nuevas tecnologías y la llegada de nuevos ritmos musicales lleva al trío América de Existencia, una de las agrupaciones más populares de la música romántica en el país. Hace más de 20 años abrieron una sede propia con el fin de tener contacto directo con su público para que estos disfrutaran de noches románticas llenas de boleros. Con la llegada de la pandemia llegó la crisis y el cierre de esta sede. La colección de música y las fotografías que decoraban este dulce hogar se archivarán como el mejor de los recuerdos porque el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Con el cierre se pierde el contacto directo con el público. Cinco personas se quedan sin empleo, sin contar con los integrantes de dos mariachis, un grupo de música base y dos solistas, quienes ahora dependerán de las llamadas de los clientes que los conocen. La decisión la tomó don Óscar Velázquez, el creador y alma de este trío, debido a que no se puede contar con público, lo que significa no tener shows y sumar pérdidas incalculables. Esto, además de la cancelación por completo de las cotizadas serenatas. De los jilgueros que lloran tanto La ausencia de la amada En su cantar Como reza la canción, entonces, ¿para qué sufrir? ¿Para qué llorar si con lo imposible no se puede luchar? El estudio de grabación que se encontraba en el segundo piso y testigo de cientos de canciones creadas por don Óscar también será recogido y pasará a la casa de uno de sus nietos. Claro que el trío América sigue trabajando porque nosotros tenemos nuestras redes y tenemos nuestros teléfonos y el trío América está vigente. El trío América seguirá brillando con luz propia y regalando versos llenos de amor en sus serenatas y presentaciones en el momento en que la pandemia lo permita porque el carbón, que ha sido brasa, con poco fuego se enciende. La pandemia les ha cambiado las partituras a todos los integrantes de la industria musical generando grandes afectaciones por cancelaciones de conciertos, contratos y patrocinios. Este es el caso de los integrantes de la agrupación Spirocor, a quienes al comenzar la pandemia les cancelaron seis presentaciones que ya estaban reservadas y otras cuatro que estaban en negociación también quedaron en el limbo. Ahora se sostienen de los ahorros que tienen pues sus ingresos son nulos. Su mayor preocupación, igual que la de todos los que viven de la música, es la poca posibilidad que les dan para adaptarse a los requisitos de bioseguridad y así poder continuar con esta industria musical y cultural. Debido a ello, Cristian Rodríguez, director de la agrupación, decidió junto a los otros tres integrantes de Spirocor crear conciertos inteligentes en los cuales se respetan de manera estricta todos los protocolos de bioseguridad mientras que la gente disfruta de su concierto y se retorna a los buenos tiempos de los contratos y patrocinios. Spirocor siempre ha sido una propuesta musical innovadora pero nos dimos cuenta tras la pandemia que debíamos seguir innovando para poder subsistir en el medio artístico y sobre todo poder hacer conciertos presenciales. Dos caras de una misma moneda que buscan que la industria de la música en el país siga viva, que reine la música y no el silencio de los instrumentos y sus agrupaciones musicales. ¡Suscríbete al canal!